Bueno, pues muchas gracias a todas las personas aquí presentes. Sean bienvenidos a este segundo día de la Mesa de Co-Creación de Buenas Prácticas para la Ciencia Abierta, en donde buscamos recopilar experiencias y recursos por y para Iberoamérica. Bueno, recapitulando un poquito lo que hemos hecho para esta sesión, la agenda del día es platicar un poco de, o hacer una pequeña introducción de los temas y documentos en los que vamos a trabajar, como se platicó el día de ayer. El taller busca, por un lado, pues tal vez generar ciertos documentos que puedan ayudarnos como comunidad a mejorar en estas buenas prácticas a partir de nuestras trincheras. Y por el otro lado, también, pues notamos que existe ya una gran cantidad de documentos en algunos de los temas que se eligieron. Sin embargo, pues como muchas veces sucede, están en idioma inglés y consideramos que también es importante que algunos de ellos puedan ser traducidos al español. También se hace la invitación al portugués, pero creo que en esta ocasión no tenemos participantes de habla portuguesa, pero esto con la intención también de no estar reinventando la rueda, con la intención de lo que ya sabemos que ha funcionado, que está funcionando bien, pero que tal vez esté en otro idioma, podamos traerlo al nuestro y ayudar a reducir estas barreras que a veces nos impiden acceder del todo. Durante la segunda parte, bueno, posterior a la introducción, estaremos realizando el trabajo colectivo en Breakout, en Breakrooms, con todos los participantes. Y finalmente, pues haremos un resumen del trabajo que se realizó, en donde veremos los siguientes pasos para poder concluir y compartir estos documentos creados y presentar todo esto en la sesión de presentación de mesas, que estará pues como parte de los resultados del Congreso con la intención de documentar, que era un punto que hablábamos ayer, lo que se está generando en materia de ciencia abierta con la comunidad. Para quienes no llegaron a estar o tal vez no recuerdan en la sesión anterior, lanzamos una encuesta para poder ver cuáles eran los temas que más les interesaban a ustedes como audiencia dentro de este paraguas de ciencia abierta, y los tres más votados fueron el acceso abierto, los datos abiertos, y la educación y desarrollo de habilidades en ciencia abierta. Durante esta discusión se destacó que el fortalecimiento de los vínculos de divulgación de prácticas de ciencia abierta entre la comunidad y las instituciones es fundamental para poder generar estas semillas que vayan dando fruto, por un lado a nivel institucional, con la creación de documentos normativos, con la creación de políticas o establecimiento de procesos, y por el otro también de generar y visibilizar los beneficios que tienen estas prácticas con la comunidad docente, académica y de investigación de nuestras instituciones. También la labor formativa para la comunidad bibliotecaria, que de una u otra forma es uno de los primeros grupos de encuentro que tienen con estas comunidades al estar en este rol tanto de servicio como formativo educativo con las comunidades. Sabemos que es importante que existan herramientas destinadas para la comunidad bibliotecaria y que al menos el día de hoy, por lo que alcanzo a ver un poquito el día de hoy también, hay algunos colegas bibliotecarios que creo que estarán interesados en continuar con esta discusión. Y también lo que platicamos de la falta de materiales en español, en este caso para la gestión de datos y de educación para el desarrollo y desarrollo de habilidades en la materia. Si bien Acceso Abierto fue uno de los temas más votados, también sabemos que es uno de los que sí tiene un poquito más de recursos en español y hay una comunidad un poquito más consolidada gracias al establecimiento, en muchos casos, de revistas académicas, de enfrentarnos al manejo de software abierto como el OJS para poder llevar nuestras revistas universitarias o académicas a flote. Entonces sabemos que hay material, pero no se cierra la discusión a que puedan participar o que puedan involucrarse en caso de que así lo consideren y que prefieran que sigamos este camino. Disculpen la introducción tan abrupta, olvidé presentar también a la cofacilitadora que en este caso es Irache Puebla, aunque ya nos presentamos el día de ayer. Exactamente, seguro que se acuerdan, no hay problema. Soy Irache de Isabel, encantado. Exactamente, por si hay alguno que tengamos, que nos esté empezando, bueno, que se haya unido para la sesión de hoy. Entonces, como propuesta para esta sesión, si les parece bien, identificando estos dos puntos en donde tal vez hacen falta recursos o materiales, tenemos la idea de generar un documento, llámese un mapa o guía de habilidades y herramientas requeridas para poder capacitar comunidades en materia de ciencia abierta. Esto lo podremos llevar desde un enfoque a partir de la comunidad de bibliotecarios, pero no necesariamente tiene que ser el único punto. Y por otro lado, para el área de datos abiertos, pues elegir algunos de los materiales que se compartieron o que se tienen en mira para poder traducirlos al español y, pues, compartirlos con todos. Dado que el tiempo es algo limitado, pues, evidentemente, no podemos elegir la traducción de documentos demasiado complejos o completos ni elaborar documentos demasiado complejos, sino que puedan servir a lo mejor como un primer saque y con la intención de que como comunidad podamos irlo alimentando conforme vaya avanzando el tiempo, ¿no? Que sea algo que no se quede nada más aquí en el taller, sino que realmente sea algo que podamos continuar, pues, aportando, ¿no? Y discutiendo, no solo a nivel de documentos, sino como grupos. Estaremos trabajando en estos dos grupos y me parece que de momento eso es lo que tenemos a nivel de introducción. Bueno, no sé si, ah, bueno, se les ha compartido en el chat, pero con mucho gusto les vuelvo a compartir por acá el documento para quienes se están uniendo recientemente. Exactamente. La invitación estaría en que nos podamos anotar aquí o aquí en qué grupo les gustaría participar, en cuál grupo se sienten un poco más enganchados. No sé, Irache, si quieras platicar un poquito de los documentos que iríamos a traducir o nos vamos directo a... Sí, tal vez podemos dar una breve introducción o una idea de lo que hará cada grupo para que, si están todavía planteándose en qué grupo unirse, darles un poco más de idea. Pero como explicaba Arturo, vamos a tener un grupo que se va a focalizar más en... se va a enfocar más en crear un documento nuevo, lo que comentaba, un mapeo, una guía de habilidades relacionadas a ciencia abierta con la idea de que la audiencia sea representantes institucionales, bibliotecarios, etc. Ese va a ser el grupo uno. Y después en el grupo dos, porque queríamos también probablemente tener... aprovechar que tengamos gente aquí que le pueda interesar traducir documentos existentes, tener un segundo grupo, el segundo grupo dos era traducción de recursos y eso habíamos pensado hacerlo más respecto a la gestión de datos, que es otro de los temas que salió ayer y donde hay bastantes recursos, etc. Entonces supongo que un par de cosas a tener en cuenta es cuál de las partes o el tipo de creación nos puede interesar más y también potencialmente cuáles son vuestros conocimientos e intereses que tal vez podrían ser relevantes para el enfoque de cada uno de los documentos. Lo que vamos a hacer es hacer este trabajo en grupos separados para que podamos trabajar en grupos más pequeños y porque va a haber bastante tiempo de documentar, crear, escribir individualmente para capturar ese conocimiento del grupo, etc. así que algo a tener en cuenta pero el formato os lo vamos a explicar es similar en los dos va a haber tiempo de escribir individualmente acorde a la temática de cada grupo y luego tendremos tiempo para hacer una pausa y si hay cuestiones por ejemplo en el mapeo de las habilidades creo que será interesante que haya una pausa pero también para contrastar un poco las ideas que están saliendo, etc. y cómo si hay cosas que faltan y cómo organizarlo en el sentido de cuál sería digamos la sección general del mapeo de las habilidades pero qué otros elementos pueden ser útiles en ese documento en cuanto a recursos, esas motivaciones, etc. Tal vez podemos explicar entonces ahora con un poco más detalle los breakouts mientras le damos un par de minutos a la gente para apuntarse a los grupos antes de lanzarlos en el primero la idea es anotar individualmente y vamos a estar utilizando el documento de notas que hemos compartido en el chat es el mismo que usamos ayer exactamente este en el grupo uno que creará este nuevo recurso los primeros 15 minutos van a ser para anotar ideas contenido, etc. acorde a unas preguntas guías que hemos introducido para capturar ese conocimiento y pues vas preguntando sobre las motivaciones para las instituciones en capacitar comunidades en materia de ciencia abierta cuáles son las habilidades en sí cuáles son barreras o desafíos que pueden tener estos actores en las instituciones y cosas que pueden ayudar si hay ejemplos de instituciones que ya tienen iniciativas en marcha que hayan sido útiles, etc. creo que es interesante que tengamos eso como referencia también porque potencialmente podemos profundizar después y luego como hicimos ayer intentar tener una sección de recursos materiales que ya existen que podamos añadir a ese documento para enriquecerlo la idea sería tener una sección de anotación individual para todas estas secciones o aquellas a las que pensáis que podéis añadir información de manera más relevante después hacer una pausa para contrastarlo en el grupo porque creo que sería importante tener esa discusión para contrastar cuántas habilidades habéis añadido hay algunas que sobresalen más etc. y hacer un poco una mini síntesis en ese momento yo creo que sería interesante hacer y luego la siguiente parte acorde a cómo vaya esa discusión pues sería seguir anotando si habéis como estructurado tal vez un poco más en el sentido de cuáles son los focos principales de actividades o cuáles son las motivaciones principales cosas así se podría profundizar más siguiendo esa anotación del contenido eso sería para el grupo 1 y para el grupo 2 el formato es similar solo que hemos sugerido tiempos un poco diferentes pero sería empezar con traducción del texto existente utilizar eso unos 20 minutos para hacer esa traducción hacer una pausa para ver cómo van las cosas si hay alguna duda no sé yo he hecho traducciones al español otras veces y siempre me atascaba con algunas palabras o sea que me sería útil tener esa discusión de decir cómo lo estás poniendo tú aquí cómo qué palabra o qué abreviación debería utilizar ese tipo de cosas y tener ese momento de pausa y luego seguir con esas traducciones otra cosa que iba a explicar en el break en el segundo que es de documentos a traducir es que hemos sugerido traducir un un recurso que ya existe en inglés que es como una checklist para la gestión de datos porque nos parecía que el formato tal vez lo podemos separar en trozos y compartir o sea compartirlo entre diferentes personas pero no es el único documento que podemos traducir si los que quieran unirse a este grupo al principio tendremos una breve charla para ver cómo nos organizamos y si a alguien le interesa otra cosa que es más aplicable a su trabajo y a sus intereses lo podéis añadir tenemos una tabla como plantilla que podéis utilizar y simplemente trabajar en el documento que os interesa o sea es totalmente posible también no sé si se me escapa algo sobre los breakouts o queremos dar alguna otra clarificación no me parece que no solo para quienes se están uniendo recientemente la invitación está a que puedan anotarse aquí en la actividad que desean participar como mencionaba Irochi van a ser dos actividades la de creación de recursos encaminados un poco más al tema de educación y desarrollo de habilidades de ciencia abierta y el segundo grupo es el de traducción de recursos aún por definir la propuesta del documento a traducir si no me equivoco es este de aquí ¿verdad? bueno que está sin el micrófono eso es ese es el que ya he añadido el texto para que podamos trabajar directamente si es de interés al grupo pero como decía si alguien al principio me interesaba más esto que comentamos ayer o otro recurso que conozco lo podemos organizar ahí perfecto lo comparto de todas maneras en el chat perfecto y veo que Carlos tal vez tenga una duda o comentario Carlos espero que se pueda si le podemos dejar que active el micrófono Carlos ya puede activar su micrófono buenos días me escuchan ¿sí? mi pregunta o inquietud es cómo agregar mi nombre a los diferentes al grupo en el cual pienso participar o pues tienes acceso al documento que hemos puesto en el chat si vas al chat hay un documento al que hemos compartido y ahí en la sección donde pone anótese no sé si me ves con mi creo que está compartiendo Arturo pero tal vez lo puedes ver hay una tabla para poder apuntarse voy a ver qué página es perdón un momento es la página 7 del documento y te puedes poner en el grupo que prefieras el grupo arriba es creación o sea será el grupo 1 ok entonces anoto anoto mi nombre en el chat nada más y ya y el grupo o te podemos añadir exactamente no hay problema ok gracias bueno yo quisiera que me agregaran en el grupo de educación y desarrollo de habilidades perfecto que lo añado yo a mí ya está perfecto ya veo que va con mucho gusto por acá la intención sería pues que vayamos un poco eligiendo el grupo en el cual nos gustaría participar si tienen alguna duda o tienen algún comentario o sugerencia respecto a esto pues más que bienvenidos a que empecemos a discutirlo pero pues de momento también podemos empezar con si te parece venir a ah mira Fernando tiene una pregunta adelante Fernando hola muy buenos días para todos gracias Irakje y Arturo por la mesa de cocreación yo tengo una pregunta digamos desde la universidad distrital Francisco José Caldas hemos también traducido como algunas guías algunas herramientas que nos parecen importantes y creo que también también se podrían pues compartir con el grupo cierto porque ya están la tomamos desde la iniciativa francesa de abrir la ciencia el ministerio de enseñanza para la investigación y la innovación ha también sacado como unas guías y un material nosotros los hemos traducido y creo que pues es muy importante ya tenemos traducido en eso al español algo que tiene que ver algo que tiene que ver con la implementación de políticas de datos abiertos en las revistas como los equipos editoriales de las revistas pueden implementar esas políticas de datos abiertos en las publicaciones entonces me parecería interesante pues compartirlo porque pues ya está en español ya se hizo una traducción y creo que pues para los integrantes del grupo pues puede ser interesante ¿no? Absolutamente por favor añádelo al documento porque queremos capturar lo más posible y si existen ya recursos traducidos no queremos hacer otra vez como decía inventar la rueda otra vez hay que utilizar los recursos y el esfuerzo que ya se ha hecho así que por supuesto si nos puedes añadir los enlaces en el documento de Google como decía una de las cosas que vamos a seguir mirando es los recursos que ya existen y como podemos en cualquier trabajo que salga de esta mesa poder tener una sección de referencias etcétera para poder incluir todo lo que ya existe y con un poco de orden temático muy bien creo que sería relevante empezar igual los grupos entonces lo que vamos a hacer es abrir dos grupos veo que algunos de vosotros todavía no habéis añadido el nombre pero podéis seleccionarlos lo vamos a abrir los grupos de manera que os podéis autoseleccionar y decidir si queréis el grupo uno o el grupo dos lo único que iba a comentar es que si vemos que hay muchísima diferencia entre grupos tal vez hagamos algún ajuste pero creo que deberíamos empezar para tener tiempo para este trabajo de documentación y escritura etcétera así que Aileen si podemos lanzar los grupos y otra vez como si podemos hacerlo creo que ya está exactamente el primer grupo es creación y el segundo es traducción así que si podéis uniros a uno de estos dos grupos por favor y así podemos empezar Arturo se unirá al grupo uno de creación y yo me uniré al grupo dos de traducción o sea que uno de nosotros va a estar con vosotros para organizar cada uno de los grupos por separado así que si por favor os vais uniendo a los grupos que hemos creado así ya nos vamos organizando Perdón no veo a nadie que se esté moviendo así que quería estar segura de que podéis seleccionar si deberíais tener una pantalla de Zoom que se ha abierto tenéis que bajar abajo de lo que estáis viendo para ver o grupo uno creación grupo dos traducción y hay que darle a join está en inglés pero justo quería ver si podía compartirles la pantalla del mismo Zoom pero me parece que no creo que eso no podemos pero sí exactamente en más si es que no le sale están los breakout rooms perfecto ya he visto varios que se están moviendo me voy a unir a traducción así que nos vemos en un rato excelente yo estaré acá en la creación para todos aquellos y aquellos que están uniéndose a la sesión le permito de convertir muy rápidamente por el chat el el documento que estamos siguiendo como se mencionó estamos generando dos grupos para poder para poder pues avanzar ya sea en la creación de documentos o en la traducción de los mismos la invitación está a que puedan abrir el el chat perdón la barra de Zoom que puedan elegir el grupo que más les interese llámese la creación de recursos sobre educación y desarrollabilidades en ciencia abierta o la traducción de este documento en primera instancia se puede elegir otro pero sería este checklist para la gestión para planes de gestión de datos pueden unirse al grupo y pues ahí nos estaremos viendo si tienen cualquier duda con mucho gusto por acá también está ahí para para atenderles el micrófono muchas gracias hola Arturo gracias y gracias a los participantes del otro grupo no quería necesariamente poneros fuera de ritmo de lo que seguro que estaba siendo una muy buena conversación pero quería estar al tanto del tiempo y que tuviésemos un poco unos minutos para contrastar un poco lo que hemos hecho y también hablar de los siguientes pasos sería útil igual en un minuto cada uno hablar un poco de lo que hemos hecho en cada uno de los grupos para que los otros participantes sepan también no sé Arturo si nos quieres decir un poco de cómo ha ido la cosa en tu grupo claro que sí muchísimas gracias disculpen el tiempo creo que fue una discusión muy rica y algunos de los comentarios generales es que pues había este sentimiento de emoción y de alegría de poder compartir en estos espacios para quienes ya llevan algún tiempo como les decía reconfigurarnos el mindset o la idea de que tenemos de ciencia abierta y por qué es importante volver a repensar la idea de la misma como para aquellos que se están integrando el poder entender qué es lo que ha funcionado o qué no ha funcionado a nivel general lo que lo que logramos recapitular un poco a nivel de motivaciones de las instituciones para capacitar comunidades se hablaba muy particularmente de trabajo de manera colaborativa para poder generar un mayor crecimiento como instituciones y como cuerpos de docentes investigadores estudiantes genera un mayor impacto social en las investigaciones y una mayor visibilidad gracias a la creación de redes de trabajo interinstitucionales e internacionales sobre las habilidades hablaban un poco del entendimiento de los diferentes elementos de ciencia abierta a nivel de contexto porque muchas veces nos falta partir de ello la creación de mesas de trabajo interdisciplinarias el contar con personal capacitado y acreditado para el manejo de las diferentes áreas y herramientas de la ciencia abierta y nuevamente el trabajo de manera colaborativa entre las distintas disciplinas entre las barreras más importantes pues la falta de capacitación en materia de ciencia abierta para el personal tanto bibliotecario como el cuerpo docente que nos platicaban que en la sesión de ayer de los preimpresos pues fue algo muy interesante poder conocer esta posibilidad dentro de la materia de la investigación y la falta de políticas y programas a largo plazo compartimos un par de ejemplos de instituciones que han puesto en marcha estas iniciativas y algunos materiales o recursos existentes para pues poder tener en cuenta cómo ha funcionado hasta el momento el micrófono habéis cubierto mucho me alegra mucho escuchar eso por nuestra parte como habíamos explicado hemos estado traduciendo empezamos con un recurso que es sobre gestión de datos un recurso que viene de la no me acuerdo exactamente como se llama digital curation center lo saqué y la verdad es que fue muy bien casi en la primera sección ya casi lo habíamos terminado o sea que muy bien y gracias a todos los que contribuyeron estaba bastante contenta de ver todo el progreso que habíamos hecho así que cuando hemos hecho la pausa hemos estado hablando un poco más de que otros recursos podíamos traducir y había interés en también traducir uno de los recursos que comentamos ayer que era sobre temas éticos de datos en abierto y hemos empezado un poco a trabajar sobre eso pero una cosa que hemos comentado es que podríamos tener si hay interés dentro del grupo continuar esto por secciones por supuesto no tiene que ser para mañana sé que llega diciembre etcétera pero habíamos planteado seguir el trabajo en eso para las otras partes de ese documento así que eso ha sido bastante útil y otra cosa Fernando también ha compartido recursos que ellos mismos ya dentro de la universidad habían traducido así que otra cosa que podemos poner la sección de referencias y recursos que ya están disponibles en español me doy cuenta que estamos a la hora creía que creo que lo que podemos hacer es brevemente tal vez simplemente mencionar lo que los siguientes pasos a partir de aquí por supuesto agradecer a todos los asistentes ayer y hoy por las conversaciones y contribuciones lo que sugerimos aquí es que bueno Arturo y yo miraremos todo lo que hemos hecho desde ayer y sintetizaremos eso y lo que os proponemos es mandaros una versión una vez que pongamos todo un poco más en orden la siguiente versión de este documento si os interesa seguir trabajando en esto hasta que lo finalicemos para hacerlo público pues apuntaros por favor en el documento de Google y si tenéis un correo electrónico por favor añadirlos más que nada para facilitar el contacto nos pondremos en contacto con aquellos que estén interesados y lo que nos interesaría es eventualmente finalizar esto después del congreso pero para que sea un recurso público y pues una plataforma que tenga un DOI o sea identificador permanente para que también podamos dar crédito a los que han contribuido y nada y con eso agradeceros otra vez la participación y espero ver a muchos de vosotros y vosotras en un par de horas hay una sesión breve donde vamos a hablar un poco el resumen de lo que se ha hecho en las mesas de cocreación o sea que espero veros allí también o en otras sesiones del congreso pero muchísimas gracias y hasta pronto ya nos vemos muchas ¿dónde colocamos nuestro mail Lili pregunta? en el documento colaborativo en la sección de participantes aquí ya nos compartiste tú y de todas maneras lo agrego pero si gustan ahí agregar su correo con mucho gusto podemos ponerlos en contacto con ustedes perfecto y el de Nelly también lo vamos a copiar gracias muchísimas gracias gracias gracias